Muy buen día, a continuación presentaré el seminario de tapificación y tratamiento del cáncer cervicouterino. A modo de introducción, destacar que en todo el mundo en el año 2018 se conocieron 569.847 casos nuevos y hubo 311.365 muertes por dicha causa. Tiene una incidencia en Chile de 15.000 por 100.000 al año, generando 1.279 casos nuevos y una mortalidad de 6 en 100.000 al año, generando 584 muertes anuales. Esta gráfica para recordarnos que el cáncer cervicouterino es el cuarto con mayor incidencia en la población femenina. Y se ubica dentro de la séptima causa de mortalidad por cáncer en nuestro país. ¿Cuál es la causa del cáncer cervicouterino? El virus papiloma humano de alto riesgo, especialmente los subtipos 16 y 18, están asociados al 75% de los casos. La infección persistente por este virus es la condición imprescindible para el desarrollo del cáncer. Con el paso del tiempo, las lesiones premalignas van a transformarse en lesiones malignas y en un carcinoma invasor, hasta décadas después. En relación a la clínica, la mayoría de las pacientes van a estar asintomáticas, especialmente en etapas tempranas, y se pesquizan como un hallazgo de screening alterado. Dentro de toda la entrevista que hay que hacer al inicio, hay que conocer a qué edad inició la actividad sexual la paciente, si tiene o no, sinusorragia, dispareunia, el número de parejas sexuales, si ha tenido infección por BPH, por otras infecciones de transmisión sexual, si fuma, si tuvo vacunación contra el BPH, si tiene secreción vaginal, y cuál es el patrón de su menstruación habitual. Dentro del examen físico detallado hay que ver genitales externos e internos, y hay algo que van a ser sugerentes, son un cuello uterino friable, lesiones, erosiones o sangrado con el examen, y los anexos fijos. Hay diferentes tipos histológicos de células escamosas, corresponden a 75%, adenocarcinoma entre el 15 y el 25%, carcinoma adeno escamoso, en menos porcentaje, sarcoma estrenada 5%, melanomas malignos, y carcinoma neuroendocrino, ya mucho menos frecuentes. El patrón de diseminación de este cáncer, hay un largo proceso de transformación premaligna, luego se genera la infiltración del estroma cervical, y la diseminación inicial es hacia el tejido y órganos adyacentes. En segundo lugar, metástasis ganglionares, y finalmente metástasis a distancia. Primero, diseminación inicial, el tumor se extiende fuera del cuello del útero, por ligamentos, defigación, y luego hacia conducto endocervical, endometrio, distalmente, hacia vagina. Por último, vejiga o recto. Ese es el orden secuencial de la extensión directa, que es la principal diseminación inicial, luego nispática y luego hemática. En relación a la tapificación, debemos considerar lo establecido por la FIGO del 2018, donde el estadio 1 está confinado estrictamente al cuello uterino, el estadio 2 llega hasta los dos tercios proximales de la vagina, el estadio 3 compromete el tercio inferior de la vagina, y o la pared pélvica, y o genera hidrobreteroniflósico, insuficiencia renal, y o compromete ganglios linfáticos regionales. El estadio 4 se ha extendido más allá de la pelvis verdadera, comprometiendo mucosa vesical o rectal, y órganos distantes. Entonces, en el estadio 1A1, hay una invasión estromal menor a 3 milímetros de profundidad. En la etapa 1A2, hay una invasión estromal mayor a 3 milímetros, y menor a 5 milímetros de profundidad. En el estadio 1B1, tenemos un carcinoma invasivo de más de 5 milímetros de profundidad, pero menor a 2 centímetros en su diámetro mayor. En el 1B2, un carcinoma invasivo mayor a 2 centímetros, pero menor a 4 centímetros en su diámetro mayor. En el 1B3, tenemos un carcinoma invasivo mayor a 4 centímetros en su diámetro mayor. El estadio 2A1, un carcinoma invasivo menor a 4 centímetros de diámetro mayor, y en el 2A2, un carcinoma invasivo mayor a 4 centímetros en su diámetro mayor. En el 2B, hay invasión del parametrio sin llegar a la pared pélvica. En el 3A, se extiende hasta el tercio inferior de la vagina sin afectar la pared pélvica. En el 3B, se extiende hasta la pared pélvica y o genera hidroureteronefrosis, excluidas otras causas. En el 3C, hay diseminación ganglional pélvica y o para aórtica independientemente del tamaño del tumor primario. Tenemos la diferencia de 3C1, si las metástasis son de ganglios pélvicos, o 3C2, si las metástasis son en ganglios paraórticos. En el estadio 4A, hay diseminación a órganos adyacentes. Y en el 4B, diseminación a órganos distantes, especialmente pulmón, hígado y hueso. Para hacer una adecuada etapificación, se requieren estudios complementarios. Las técnicas radiológicas tradicionales, radiografía de tórax, pielografía de eliminación y enema varitado habitualmente no tienen un rol en el cáncer cérvico-uterino, dada su baja sensibilidad y especificidad. Las imágenes complejas, el TAC, la resonancia magnética y el PET-CT, tienen un rol de apoyo en la evaluación y tratamiento de pacientes con cáncer invasivo. Su uso permite determinar el volumen tumoral, su extensión, el compromiso parametrial y la extensión intrapelviana. La resonancia magnética ofrece la mejor visualización del tumor y su extensión intrapelviana. Es el método más exacto para determinar el volumen tumoral y sus límites anatómicos, por lo que constituye el método ideal para la planificación del tratamiento con radioterapia. El PET-CT es el mejor método no invasivo para la detección de adenopatías metastásicas, extensión extrapelviana y metastasis óseas. En estadios avanzados para discriminar entre estadio 3 y 4, la cistoscopía y la rectosimuidoscopía se podrían utilizar, ante la sospecha clínica de este compromiso. El PET-CT tiene una sensibilidad de 80 a 91% para metastasis linfática y órganos extrapélvicos y una sensibilidad de 85 a 90% para recurrencias, siendo un método ideal. En relación al pronóstico de este cáncer, hay que destacar que un 45% se diagnostican en etapas tempranas, con una buena sobrevida. La sobrevida a 5 años está determinada por el estadio al diagnóstico y siendo en el estadio 1 un 92%, en el estadio 3 un 56% y en el estadio 4 un 17%. En relación al pronóstico también hay factores que van a predecir positividad de metastasis hacia línfono 2. Dentro de los más relevantes está la edad mayor a 50 años, la profundidad de la invasión estromal, si hay infiltración vascular o linfática en el trozo de biopsia y si hay invasión de parametrios. Dentro de los factores pronósticos sobre a 3 años de libre de enfermedad, tenemos el tamaño del tumor, si es mayor a 3 centímetros, tiene un menor pronóstico de vida libre de enfermedad, si es más profunda la invasión estromal, lo mismo y si hay permeación linfática o vascular, lo mismo. Por otro lado, si hay nódulos pélvicos positivos, también disminuye la sobrevida, si hay compromiso de los parametrios, también, y según el grado histológico, el grado 3 también disminuye la sobrevida libre de enfermedad. Sobre el tratamiento, en primer lugar, tenemos que destacar que la histerectomía radical mínimamente invasiva se asoció a peores resultados de sobrevida que la cirugía abierta, por lo cual actualmente está contraindicada, refrendado por este último metanálisis del 2020. Sobre los tipos de histerectomía, tenemos tres, tipo 1 extrafacial, tipo 2 radical modificada con disección ganglionar, y tipo 3 radical clásica con disección ganglionar. En la tipo 1, hay una resección medial al ureter, sin movilización de este de su lecho, no hay resección de utero sacro, ni pilar vesical, hay una resección mínima del ligamento cardinal, pilar vesical y utero sacro con 20 milímetros de vagina, con los paracolpos correspondientes, con preservación nerviosa o sin preservación nerviosa. Sección del ligamento cardinal hasta el sistema vascular de la ilíaca interna. Y acá podemos ver una diferencia entre la histerectomía radical tipo 2 y tipo 3, según cuánto es lo que se abarca hacia los parámetros especialmente y ligamentos. En el estadio 1 a 1 la histerectomía radical tipo 3 ha sido clásicamente establecida, sin embargo, la tipo 2 sería igual de efectiva con una menor morbilidad urológica. La histerectomía extrafacial tipo A asociada a salpingectomía bilateral es comúnmente indicada en este estadio. Si en el cono se evidencia compromiso linfovascular, se debe agregar linfadenectomía pelviana. Excepciones cuando hay deseo de fertilidad, un cono con márgenes negativos, un cono más linfadenectomía o una traquelectomía más linfadenectomía podrían ser alternativas. Cuando la cirugía está contraindicada debido principalmente a polipatologías de las pacientes, la braquiterapia podría ser una alternativa. En el estadio 1 a 2 la histerectomía radical tipo B más linfadenectomía pelviana completa bilateral es la elección. Si hay deseo de paridad, podríamos optar por una traquelectomía radical más linfadenectomía pelviana completa bilateral. Y si la cirugía está contraindicada, radioterapia más braquiterapia sería la alternativa. En el estadio 1 B1, la histerectomía radical tipo C con manguito vaginal más linfadenectomía pelviana completa bilateral sería la opción. De igual forma, podría optarse por una radioterapia más braquiterapia sin cirugía. Ambos tratamientos lograrían curación de un 85-90% de los casos y las metástasis linfáticas pelvianas estarían determinadas por el tamaño del tumor, siendo mayor a 4 centímetros un 36% de probable su existencia. En este estadio, es importante señalar los factores de riesgo, principalmente intermedio y alto, de tener compromiso a distancia. Los factores de riesgo intermedio son una invasión mayor a un tercio del estroma, un compromiso del espacio linfovascular y un tumor mayor a 4 centímetros. Con al menos dos de estos factores de riesgo, la paciente debiese ir a radioterapia complementaria si es que se optó por el tratamiento quirúrgico. Ante un solo factor de riesgo alto, ya sea compromiso de parametrio, un margen vaginal positivo o un linfono positivo, la paciente debe ir a quimioterapia complementaria. En el estadio 1-M2, radioterapia más braquiterapia más quimioterapia con platino sería la opción. Esto es lo que ha demostrado una mejor supervivencia global, libre de enfermedad y libre de enfermedad locoregional. Una sobrevida global a 6 años de 78% versus un 64% añadiendo quimioterapia. Cirugía sería innecesaria en esta etapa debido a que la mayoría de los pacientes cumplirían criterios para ir de todas formas a quimioterapia, sumando complicaciones derivadas de ambos procedimientos. En el estadio 2-A, para el tratamiento de estas pacientes se recomienda una histectomía radical tipo C con linfadenectomía pelviana completa más colpectomía. Y en pacientes en estadio 2-A2 se recomienda quimioterapia en vez de cirugía. En los estadios 2-B hasta 3-C la elección es radioterapia, braquiterapia y quimioterapia con platino. En el estadio 4, la evidencia indica que se puede optar por distintas opciones en verdad en base a la experiencia de los comités oncológicos, al deseo de la paciente y va a ser tratamiento fundamentalmente paliativo, radioquimioterapia, exenteración pelviana, bioterapia paliativa, cuidados paliativos. Sobre la linfadenectomía pelviana queremos reforzar que fundamentalmente se indica en la etapa 1-A2-A1 y en la etapa 1-A1 con infiltración linfovascular. ¿Qué grupos están considerados dentro de la linfadenectomía pelviana? Los ganglios ilíacos externos, ilíacos internos, de la fosa obturadora, ilíacos comunes y para aórticos hasta vasos renales. se puede considerar el ganglio más alto de inguinal profundo que es el ganglio de cloquete. Acá podemos ver anatomía de la linfadenectomía pelvica con todas las estructuras que se van a evidenciar. La disección de los ganglios linfáticos pélvicos debe iniciarse diseccionando el tejido nodal lateral en relación al músculo psoas. Hay que identificar y aislar el nervio genito-femoral que puede identificarse erróneamente como un canal linfático. Los vasos ilíacos externos pueden retraerse suavemente hacia medial formando el espacio entre los vasos y el músculo luego disecar continuamente hasta que la vena ilíaca circunfleja se visualice claramente. La disección se realiza dentro de la fosa hasta que se visualiza el nervio obturador. Ese nervio puede aislarse a lo largo de todo su recorrido dentro de la fosa obturatriz. Sobre radioterapia y quimioterapia destacar que el tratamiento recomendado con enfoque curativo del cáncer cervico-uterino corresponde a radioterapia de haz externo del tumor primario con pelvis y si están involucrados gangliolinfáticos paraórticos hasta una dosis total de 45 a 50 CREI. Brachyterapia intracavitaria y quimioterapia con comitante con cisplatino dosis semanales de 40 mg por metro cuadrado. En nuestra guía del MinSAL se refuerza que la radioterapia pelviana externa a dosis de 45 a 50 CREI en 25 a 28 fracciones es decir 5 o 6 semanas de radioterapia más brachyterapia intracavitaria hasta dosis biológicamente eficaz de 75 a 80 CREI sería la modalidad a utilizar. Quimioterapia con comitante con cisplatino 40 mg por metro cuadrado de superficie corporal dosis máxima de 70 mg total una vez a la semana por 5 semanas mientras dure la radioterapia externa. Durante el tratamiento deben evaluarse los niveles de hemoglobina que deben ser mayores a 12 y la función renal es muy importante que no existan interrupciones en los tratamientos. Algunos datos sobre el tratamiento de radioterapia y quimioterapia desde el estadio 2B en adelante la supervivencia general de 8 años es de un 67% para las pacientes que tuvieron quimio-radiación versus un 41% de aquellas que recibieron radioterapia sola. El efecto más fuerte de agregar quimioterapia se observó en las etapas 1 y 2. La quimio-radiación tanto loco regional como a distancia se redujeron las tasas de fracaso. Sobre inmunoterapia destacar que hay investigadores que señalan que se necesitan nuevas terapias para el tratamiento del cáncer cervicuterino. El mejor régimen de quimioterapia hasta la fecha tendría una tasa de respuesta de 48% con una supervivencia general de solo 17 meses especialmente en pacientes con cáncer recurrente. Por lo tanto se ha estado investigando sobre inmunoterapia y acá podremos ver una serie de trabajos en curso con ENES desde 19 hasta 56 donde se establecen resultados estadísticamente significativos y clínicamente significativos para sobrevida general y sobrevida libre de progresión. Se establece que la inmunoterapia tiene una amplia actividad en el cáncer de cuello uterino las respuestas a la inmunoterapia pueden ser dramáticas y duraderas el trabajo continuo para encontrar la combinación y el entorno óptimo es lo que está en curso actualmente y en este mismo trabajo del año pasado se señalan los ensayos que están en curso actualmente que se estima van a finalizar hasta el 2024 todos con ENES de hasta 700 980 pacientes donde se espera tener más certeza de la real contribución de estas terapias sobre el seguimiento decir que el 30% sufrirá en recaída tras recibir el tratamiento óptimo un 75% de las que van a recurrir van a ser los 3 primeros años desde el diagnóstico y reforzar que los principales sitios de recurrencia son los ganglios paraórticos y los órganos intrapélvicos una estrategia de seguimiento racionable y que es la que plantea nuestra guía del MINSAL son visitas de seguimiento cada 3-4 meses durante los primeros 2 años y cada 6 meses en los siguientes 3 años seguimiento con anamnesis examen físico completo incluyendo especuloscopía y tacto recto vaginal y PAP cada 6 meses para pacientes tratadas con cirugía y conservación de fertilidad después de los 5 años libre de recurrencia se recomienda un control anual que podría ser en atención primaria se recomienda realizar radiografía de tórax anual pero el resto de pruebas complementarias deben ser en función de la sintomatología esto es sacado desde una guía de oncología médica en España y para estadios dos o superior la primera revisión se recomienda a los 3-6 meses del fin de tratamiento incluyendo una prueba de imagen PET-CT o TAC de tórax abdomen y pelvis el tratamiento de las residivas hay que ver si es o no resecable si no son resecables si tuvo una cirugía previa se planteará tratamiento con quimioterapia y radioterapia si tuvo antes quimioterapia y radioterapia hay que valorar tratamiento con quimioterapia o un ensayo clínico con otro tipo de medicamentos como inmunoterapia si es resecable y no tuvo quimioterapia o radioterapia lo ideal sería igual ir a quimioterapia o radioterapia y si es resecable y tuvo quimioterapia y radioterapia previa si se descarta afectación aglional se podría plantear excenteración pélvica y a modo de conclusión el tratamiento en estadios iniciales del cáncer cervicouterino específicamente 1 a 1 evaluar si hay invasión linfovascular si no la hay podría ser una colonización una histerectomía simple según el deseo de paridad de la paciente si hay invasión linfovascular con afectación ganglional positiva ir a quimioterapia más radioterapia y si no hay afectación ganglional realizar cirugía valorar una histerectomía simple o conización en la etapa 1 a 2 se recomienda siempre el estudio ganglional y seguir el mismo flujo grano en el estadio 1 p 1 2 a 1 realizar linfadenectomía pélvica con ganglios positivos realizar una linfadenectomía paraórtica y en estos casos quimioterapia radioterapia radical con ampliación de radioterapia a campos paraórticos si están afectados si los ganglios están negativos se puede realizar una histerectomía radical que varía según tamaño de invasión linfovascular determinación del riesgo de residiva tras el estudio anatomopatológico con los factores pronósticos de la pieza quirúrgica que vimos en diapositivas anteriores en caso de bajo riesgo son los seguimientos riesgo medio radioterapia y riesgo alto quimioradioterapia y el tratamiento de enfermedad localmente avanzada estadios 1 p 3 hasta 4 a si los ganglios son negativos quimioterapia radioterapia radical y si los ganglios están positivos por pruebas de imágenes ir a una linfa de nectomía paraórtica si no hay evidencia de afectación metastásica ganglionar paraórtica quimioradioterapia radical y si hay afectación metastásica ganglionar paraórtica quimioterapia radioterapia radical con extensión a campos paraórticos las referencias utilizadas para esta revisión que لا o sino más se o